los tres potrillos nada menos que gerardo fernández a qué velocidad viene que bárbaro todos todos aplaudiendo que solidaridad tan hermosa vaya mapana y ahora viene por el lado izquierdo por el lado de montar y vean qué velocidad que tranquilidad que postura de cabeza qué seriedad y qué calidad de movimientos qué bárbara mira nada más eso mejor campeonato charro desde luego y se lleva este aplauso de todo el público vean nada más tenemos a miguel y barra sánchez vean nada más ejemplar magnífico y siempre hemos señalado que la chelera increíble vean a qué velocidad viene miguel le habla ese ejemplar y ahí presente esa punta qué barbaridad ya les decía que es algo realmente fuera de serie lo que estamos aquí presenciando en este campeonato millonario dos mil quince tequila hacienda vieja estos señores para decir qué pasó en la punta mientras tanto aquí vemos a miguel por el lado de montar por el lado izquierdo vean sentado la parte izquierda de ese ejemplar y vaya rapidez con que lo está haciendo la punta está presentada 22 metros en tres tiempos ahí por el lado contrario por el lado derecho vean también sentada bien sentada la parte derecha y ahora está el charro sacándole el jugo a este ejemplar magnífica ahí está trabajando ahora en ese movimiento para irse ahora por el que sigue como dicen por ahí sin aflojar el ritmo sin aflojar el ritmo porque quiere llegar lejos hay aplausos claro que sí para esa forma de moverse esa cuaca ahí vamos ahora a ver a miguel ibarra sánchez se dejando así le da un giro para quedar de espaldas al respetable y ahí en cuanto el charro le suelta la rienda para que desarrolle esta velocidad y amigo mira no más parece que trae patines este amigo ay dios mío mira no más que puntolón acabamos de ver bien vamos a seguirle los pasos a este cuaco que inicia por su lado derecho para la punta está presentada tres tiempos cuarto trasero derecho 22 metros se va con el segundo y sacando su teodolito imaginario se vaya lo más recto posible para entrar al rectángulo de inicio y así entrega y el premio del respetable ahí lo tenemos el premio es de ustedes y ustedes lo premian independientemente de la calificación que sea secretora a través de los señores jueces el heredero de la sabiduría el heredero ahí desde luego ahí se viene soltando la yegua se le ve lucerito nada más entrando y y esta trae patines bonito se fue de este hermoso público conocedor ahora se viene por el lado izquierdo no lo se ve la gente conocedora ve usted que bonita yegua de vergüenza bien recogida de su colita bien acomodada de la patita izquierda y bien movida por Lorenzo Ríos ahí otro aplauso ahí la levanta ahí hasta pasadita y ahí el aplauso para esos medios lados elegantemente esta yegua hasta los sesenta como lo mar hasta los cincuenta como lo marca el reglamento charros fuerte el aplauso bien una minidiana señores de la banda una minidiana vámonos a levantar el ambiente excelentes escaladores y desde luego excelentes ejemplares que montan como este ejemplar ahí viene a qué velocidad amigos viene muy muy rápido y jajajaja y amigos dicen por ahí que parece que le pusieron patines vean cómo se va sentadito el cuaco y como dice aquel verso de un amigo de por allá José Manuel Macías qué rienda tiene ese cuaco y qué manera de rayar bueno amigos es lo que decíamos este rectángulo tiene una longitud de 23 metros y ahí tenemos a Alejandro por el lado derecho dándole en serio vean a qué velocidad sentada bien la pata derecha fuerte una posición perfecta de cabeza el cuaco está respondiendo perfectamente al mando del jinete y ahí está una muestra de grandes lados y también hay aplausos se puede estar alegre para ir a los siguientes movimientos ahí marcando el cuaco estaba esperando ya inusitado ahí tenemos Alejandro Goñi ahora cejando saludando entrega su cala a ver dónde está ese público que reconoce la calidad de este calador extraordinario adelante amigo que reconoce